En este video te enseño cuantos tipos de corrientes tiene el switch de encendido las características de cada una de estas corrientes y para hacer el video más gráfico voy a utilizar una tira LED comprobando así que lo que digo es cierto este conocimiento te sirve para instalar un accesorio en el auto para encender tu auto sin llaves cuando la llave se atora o el interruptor ya no sirve y no hay refacciones al switch de encendido le llega una corriente directamente desde la batería a donde llega, llega a la terminal esta de lock entonces al ir girando el switch va pasando la corriente de aquí a acá y de acá a acá y para finalizar hasta pasarla acá entonces las corrientes presentes en el switch son cuatro que son estas de aquí, una, dos, tres y cuatro entonces la corriente de lock llega por un cable la característica de esta corriente es que siempre va a haber corriente en este cable este el switch encendido o apagado vamos a comprobar esto miren aquí tengo mi tira LED esta tira LED este cable es el negativo aquí lo conecte a un caimán entonces este caimán va conectado aquí a un tornillo del chasis entonces aquí ya le llegó tierra entonces acá le va a llegar la corriente cual corriente vamos a ir conectando cable por cable aquí ya conecte mi caimán positivo al cable que viene siendo el de el de lock que trae corriente constante de batería dijimos que este cable siempre va a tener corriente esté el auto encendido o apagado en este caso aquí está apagado y tiene corriente entonces ahora lo que voy a hacer es encender el auto voy a encender el auto y van a fijarse que que aunque encienda el auto nunca se va a apagar nunca se va a apagar esta corriente bueno ahí va voy a dar encendido ahí va entonces como se fijaron aunque esté el switch prendido o apagado el auto tiene corriente siempre entonces esa es la característica de la corriente de lock bueno en la posición número 2 tenemos esta que dice ACC o AC que viene siendo abreviatura de accesorios o sea corriente de accesorios aquí a esta terminal sale un cable que alimenta dispositivos no indispensables para el arranque del auto como por ejemplo estéreo limpia para brisas aire acondicionado encendedor de cigarros etc las características de esta corriente es que se apaga al dar arranque y vuelve después de que el auto encendió vamos a comprobar esto ya tengo el caimán de corriente conectado a lo que viene siendo la corriente de accesorios entonces ahorita vamos a dar encendido y vamos a ver cómo se comporta nuestro led entonces quedamos que nuestro led nada más va a encender al momento del arranque al momento del arranque más bien perdón enciende nuestro led al momento del arranque se apaga arranca el auto y vuelve la corriente al led hay corriente damos arranque se apaga y vuelve la corriente al led es lo que debemos de ver aquí vamos a hacer eso ahí está tenemos corriente de accesorios ahora arranco y se apaga una vez que arranca vuelve la corriente ahí está esa es nuestra corriente de accesorios ahora vamos a a comprobar nuestra corriente ON que es la corriente de ignición cuál es la corriente de ignición en esta posición sale un cable de corriente que alimenta a los dispositivos que si son indispensables para que el auto arranque como por ejemplo computadora bomba de gasolina bobinas de encendido módulo de encendido etcétera la característica de esta corriente es que sólo tiene corriente cuando llega aquí a su posición o cuando está el auto arrancado cuando está el auto funcionando tiene corriente una vez que hacemos el switch de esta posición hacia atrás aquí no tiene corriente entonces vamos a a comprobar esto solamente tiene posición de ON hacia adelante y una vez que apagamos se cierra la corriente vamos a verlo con el LED aquí ya conecté mi cable de corriente al que viene siendo corriente la corriente de ON o corriente de ignición como le quieren llamar entonces al llegar a la posición ON se enciende arranca y hay corriente una vez que cerramos ya no hay corriente vamos a verificar accesorios posición ON ahí está encendemos hay corriente en posición ON y encendido ahora vamos a darle un paso atrás de ON que es a accesorios y se corta la corriente entonces hasta ahorita vamos bien nos va saliendo lo que lo que se supone que es cada corriente ahora por último pero no menos importante tenemos la posición de start en la posición de start sale un cable que da la corriente al motor de arranque para que el auto encienda las características de la corriente de start son que nada más se activa al dar marcha y se desactiva una vez que el auto ya arranco se apaga entonces damos marcha enciende el led arranca el auto y se apaga el led vamos a verificar eso bueno ahí vamos está en lock accesorios ignición no hay nada entonces damos arranque y se enciende la pasa corriente y se enciende el led una vez que arranca el auto se apaga vamos a ver encendido soltamos y se apaga entonces estos son los cuatro tipos de corrientes que existen en el switch del del auto que pasa cuando hacen mal las conexiones pasa como por ejemplo cuando ponen un estéreo si le ponen corriente de aquí del lock ya ven que es corriente directa aquí ahí siempre va a estar encendido el auto por eso se dice que se pone el estéreo directo porque siempre tiene corriente entonces lo que hicieron fue conectar de aquí y no conectaron de accesorios si hubieran conectado de accesorios su estéreo tuviera corriente nada más cuando el auto está encendido y al apagarse se apaga el estéreo entonces cuando tú quieres conectar algo que nada más funcione cuando tu auto está encendido va con corriente de accesorios i i i